Hola a todos y a todas. Voy a resolver uno de los ejercicios de esta semana que trata sobre sobre probabilidad condicionada y lo resolveremos mediante un condicionamiento de sucesos y lo resolveremos mediante una tabla de contingencia que ahora voy a explicaros cómo se hace. En el libro tenéis algún ejemplo también. Bueno, sobre todo, lo digo para los de segundo de la ESO, tenéis un ejercicio de ampliación resuelto completamente y este que vamos a hacer ahora, que vamos a comentar, es parecido. Y para los de tercero y cuarto, pues ya recordad lo que os explicaron en segundo. Sin embargo, será una buena ocasión para repasarlo. Bueno, pues vamos a empezar. Aquí tenemos el enunciado. Os dice que un 80% de los estudiantes de un centro escolar que tiene 1100 estudiantes en total, entre chicos y chicas, practican alguna actividad deportiva. El 80% practica alguna actividad deportiva. De los que hacen deporte, un 45% son chicas y de los que no, no lo hacen deporte, son chicos. Entonces nos dice, eligiendo un estudiante al azar, aleatoriamente, puede ser chico o chica, puede ser que haga deporte o que no lo haga, se trata de calcular la probabilidad de que, hay varios apartados, de que sea chico, de que sea una chica, de que haga deporte, de que no haga deporte, de que sea una chica y no haga deporte, es decir, una chica que no haga deporte, sabiendo también que se trata de una chica, sabiendo eso, cuál es la probabilidad de que no haga deporte, cuál es la probabilidad de que no haga deporte, cuál es la probabilidad de que sea una chica. Bueno, estos son los sucesos condicionados a los que me refería. Este es lo interesante de este problema. Bueno, pues como digo, vamos a resolverlo mediante una tabla de contingencia. Pero primero, vamos a resumir la información que tenemos. De un total de 1100 estudiantes, nos dicen que, bueno, el 80% son, hacen deporte, ¿no? Hacen deporte el 80%. O sea, que el 80% de de 1100 vamos a calcular cuánto es eso, son 880 estudiantes que hacen deporte entre chicos y chicas, ¿vale? Bueno, entonces, que no hacen deporte pues son el 20% de los estudiantes, claro. Por lo tanto, también se puede restar 1100 de 880 y esto nos da 220 estudiantes. Voy a trasladar esto un poquito más allá para que tenga espacio. Sí. Bueno, entonces, más cosas. De los que hacen deporte el 45% son chicas. El 45%. Es decir, el 45% de 860 0,45 por 880 esto nos da 396. O sea, 396 chicas que no hacen deporte y chicos que no hacen deporte lo que queda para llegar a 880, ¿verdad? Y entonces, estos son 484 484 396 chicas que no hacen deporte que hacen deporte, perdón y 484 chicos que hacen deporte Bueno, de los que no hacen deporte sabemos nos dice el enunciado nos dice el enunciado el 85% son el 35% son chicos 35% son chicos Bueno, pues el 35% de 220 multiplicamos por 0,35 y nos da 77 es decir, son 77 chicos que no hacen deporte y el número de chicas que no hacen deporte pues son 220 menos 77 143 ¿Vale? Bueno, con toda esta información podemos ya hacer una tabla de contingencia la que llamamos tabla de contingencia y aquí como veréis es muy útil es una tabla de doble entrada aquí pondremos tres columnas una para el total la última es para los totales y aquí pondremos tres filas la última fila será para los totales bueno, pues aquí en las cabeceras en las cabeceras de las columnas vamos a poner chicos el número de chicos aquí el número de chicas aquí un total una columna para los totales totales parciales y esta será la suma de los totales ¿Vale? y aquí también también pondremos una fila para los totales totales pongámoslo en plural porque hay subtotales digamos ¿no? subtotales parciales bueno, aquí pondremos los que hacen deporte hacen deporte y aquí los que no hacen deporte deporte ¿Vale? ¿se entiende verdad? bueno, pues vamos a ir poniendo aquí toda la información que tenemos que hacen deporte tenemos un total de 880 estudiantes bueno luego que no hacen deporte fijaros en donde lo coloco son 220 estudiantes no hacen deporte en la segunda fila el total el total de estos dos subtotales es 1100 claro porque hay 1100 estudiantes entre chicos y chicas en el centro luego tenemos a ver 484 chicos que hacen deporte así que pondremos aquí los 484 chicos que hacen deporte y también pondremos las 396 chicas que hacen 396 chicas que hacen deporte luego las chicas a ver chicos el 35% no sé si se lo he hecho bien el 35% son chicos sí el 35% son chicos esto que no se entiende muy bien son chicas ¿vale? chicas así esto es una bueno pues el número de chicas que no hacen deporte es de 143 ahí lo tenemos y el número de chicos que no hacen deporte chicos que no hacen deporte es 77 ¿vale? bueno entonces ahora ponemos aquí la información que nos falta si sumamos si sumamos el número de chicos que hacen deporte y que no lo hacen pues esto es de nos da un total de 561 y si sumamos el número de chicas que hacen deporte con el que no lo con el número de chicas que no lo hacen pues nos da un total de 539 6 y 3 9 9 y 4 13 3 y 1 a 4 y una que llevamos 5 si sumamos para comprobar que de 1100 561 más 539 pues veremos que efectivamente da 1100 bueno pues ya una vez hecha la tabla de contingencia tabla de contingencia vamos a utilizarla para ir calculando todas estas probabilidades que nos piden apartado a la probabilidad de que sea chico vamos a ponerlo así abreviado chico que la persona el estudiante elegido aleatoriamente sea chico bueno pues en total hay 1100 estudiantes y que sean chicos hay 561 muy bien pues esta es la la probabilidad de que la persona elegida al azar sea un chico 561 dividido por entre 561 dividido entre 1100 bueno esto es lo mismo que 51 partido por 100 pues es 0,51 que se puede poner en tanto por ciento si se quiere 51 por ciento ahora queremos saber la probabilidad de que sea chica de que la persona elegida aleatoriamente sea chica ¿cuántas chicas tenemos en total? pues tenemos 539 chicas ¿verdad? 539 de un total de 1100 estudiantes por lo tanto vamos a intentar simplificar esta fracción estamos aplicando la regla de Laplace no lo he dicho pero ya lo entendéis a estas alturas ¿no? eso son 49 partido por 100 que es 0,49 y que por lo tanto se puede expresar como un 49% ahora apartado c ¿cuál es la probabilidad de que haga deporte? la persona sea deportista ¿vale? puede ser un chico o una chica bueno pues que haga deporte en total hay 1100 personas 1100 estudiantes y que hagan deporte en total vamos a seguir ahora la primera fila hacer deporte hacen deporte el subtotal es de 880 pues 880 partido por 1100 si simplificamos esta fracción nos da cuatro quintos cuatro quintos es 0,8 que es el 80% o sea el 80% hacen deporte dicho de otro modo la probabilidad desde el punto de vista estadístico y en términos de probabilidad decimos la probabilidad de que una persona elegida al azar resulte que sea deportista es del 80% 0,8 o cuatro quintos bueno ahora vamos a calcular la probabilidad de no hacer deporte que no sea deportista pues como no ser deportista es el contrario de ser deportista por esa propiedad que llamamos propiedad del contrario se puede hacer así o utilizando otra vez la tabla es el uno menos el complemento a uno que es el total de probabilidad de 0,8 esto es un 0,2 que es un 20% también se puede poner en fracción 0,2 es dos partido por diez es un quinto vale bueno más cosas apartado nos piden la probabilidad de que la persona que hemos elegido sea chica y deportista o sea chica deportista o que ser chica y deportista vale entonces vamos a ver ahora cuál es el total el total sigue siendo 1100 1100 vale y pero el número de casos favorables a ser chica deportista vamos a entrar por aquí y por aquí y nos encontramos con 396 pues el numerador es ese 396 así que esta probabilidad que se puede simplificar con la calculadora lo estoy haciendo nos da 9 partido por 25 que en forma decimal es 0,36 y esto es un 36% dicho de otra manera ¿no? bien ahora el apartado F nos pide la probabilidad de que sabiendo que es chica es decir eso se pone así en la simbología matemática en teoría de probabilidad se pone este símbolo para indicar que lo que escribo a la derecha es el suceso condicionador sabiendo que es chica esto es lo que se sabe se sabe seguro que es chica la barrita vertical significa condicionador condicionador ¿vale? entonces nos piden la probabilidad de que no sea deportista no hacer deporte no hacer deporte sabiendo que es chica eso es lo interesante del problema entonces vamos a ver ¿qué ponemos en el total? bueno en el número de casos totales ya no es 1100 no es 1100 se refiere a a ser chica se sabe que es chica por lo tanto lo que tenemos que poner aquí ahora tener en cuenta ahora son esos 539 como total que corresponde a la columna de las chicas hay 539 chicas y las que no hacen deporte son 143 por lo tanto son 143 que no hacen deporte de un total de 539 chicas pues esa es la probabilidad de no de que la persona que hayamos elegido sabiendo que es chica eso es una información que tenemos de entrada no a deporte bueno pues ahora 143 dividido fracción 539 estos son 13 partido por 49 simplificado siempre viene bien tener la probabilidad en forma exacta en forma de fracción si ahora lo lo dividimos para obtener la expresión decimal da 0,2653 esto es aproximadamente 0,27 porque hay un 6 y luego un 5 y por lo tanto podemos decir que aproximadamente la probabilidad de que sabiendo que es chica la persona elegida no haga deporte pues es del 27% y finalmente voy a hacerlo aquí apartado G nos piden la probabilidad de que ahora sabiendo que no hace deporte esto es lo que se sabe la persona elegida se sabe de algún modo que no hace deporte es sabido esto es sabido es una información entonces ¿cuál es la probabilidad de que sea chica? ser chica ser chica sabiendo ser chica la persona elegida ¿cuál es la probabilidad de que sea chica sabiendo que no hace deporte? bueno pues ahora el total no será 539 sino el total será vamos a buscar la fila de los que no hacen deporte y tenemos un total de 220 aquí 220 pues aquí tenemos que poner este 220 le vamos a ponerlo en verde también y hacer una marquita roja para no 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 ensuciar de color todo utilizar el color de una forma digamos indicativa no no vaya a ser que nos liemos con los colores bueno pues ese 220 es el total aplicando la regla de la paz y el número de de chicas que no hacen deporte es 143 ¿no? 143 por lo tanto en el numerador pondremos 143 ahí en verde 143 así se entiende bien ¿no? este es el denominador y este es el numerador bueno pues ahora vamos a simplificarlo 143 220 avos es lo mismo es lo mismo que 13 20 avos 13 20 avos y 13 20 avos es 0,65 y que bueno exactamente no aproximado y claro eso es el 65% bueno pues todas estos son los resultados de las probabilidades pedidas estos que estoy aquí enmarcando y lo pongo en tanto por ciento pero ya sabéis repito una vez más que se puede poner en fracción o en tanto por uno como queráis ponerlo bueno pues es muy interesante eso de las tablas de contingencia porque permiten contestar muchas preguntas de probabilidad condicionada aquí las preguntas estrella repito que han sido la F y la G porque son las probabilidades condicionadas recuerdo también que la barrita ese símbolo de la barrita se utiliza mucho en matemáticas y significa condicionador lo de la derecha el suceso de la derecha es el que condiciona al de la izquierda es decir suceso condicionado es el que ponemos a la izquierda y a la derecha ponemos el suceso condicionador del cual tenemos pues toda la información de lo que nos tenemos informaciones del suceso condicionado y por eso calculamos la probabilidad bueno pues hasta la próxima